El córner, ahí está precisamente Silva, saindo desde atrás, intentando conectar con Alex Arias, luego ahí fuera de Xogo, y Gón Malamán, pica ya pelota... La verdad es que, falábamos dos erros, dos erros que comete la Atlética Madre Indefensa, este es increíble, chegue de un córner, conducción de Silva, nadie fai falta en ese irado a mediocampo, y que acaba, bueno, después con un buenísimo paso, una buenísima definición de Gón, pero que salieron de muchísimos soladores a situación de balón, y otro equipo que se ha dado feito una falta, un agarrón...